Me llama la mujer de blanco Me llama la mujer de blanco No encuentro en la noche que me quiero entretener Se espantan los del campo, también los de la ciudad Mi pena entre mis telas, ¿quién me las puede enterrar? El jinete sin cabeza ya no piensa nada El lobisón se vacunó contra la rabia El chupacabra sin vergüenza se ha jubilado Y el hombre lobo se volvió vegano Me llama la mujer de blanco No encuentro en la noche que me quiere entretener Me llama la mujer de blanco No encuentro en la noche que me quiere entretener Se espantan los del campo, también los de la ciudad Mi pena entre mis telas, ¿quién me las puede enterrar? Mi pena entre mis telas, ¿quién me las puede enterrar? El jinete sin cabeza ya no piensa nada El lobisón se vacunó contra la rabia El chupacabra sin vergüenza se ha jubilado Y el hombre lobo se volvió vegano El jinete sin cabeza ya no piensa nada El lobisón se vacunó contra la rabia El chupacabra sin vergüenza se ha jubilado Y el hombre lobo se volvió vegano El chupacabra sin vergüenza se ha jubilado